¿Qué pasó con Taringa? ¿Qué le hicieron a Taringa? ¿Dónde están los hermanos Botbol? ¿Dónde está Peluchín Lexotanil Sosbos? ¡Quédate para averiguarlo! Si navegabas por internet entre el 2006 y 2011, de seguro conocés Taringa, ese sitio web, red social según los expertos, donde los usuarios posteaban contenido original, contenido afanado y sobre todo, contenido con copyright. Cualquier persona que se haya descargado juegos habrá sido por intermedio de esta página azul y blanca, y no, no me refiero a Steam, sino a Taringa, claro que sí, ya que los juegos se posteaban acá para descargarlos en 57.839 links intercambiables en Mediafire, Megaubloat, Kuluubloat, Agarrame un Hueboubloat, en idioma español, inglés, francés, verde, ruso, el de tu hermana y más. Era el sitio donde había descargas más utilizado de Latinoamérica. Si sos gallego cagaste, de seguro ni sabés lo que era esto. Pero vamos a hablar un poquito de la historia de esta página. Taringa fue creada en junio del 2004 por el usuario archireconocido Cipher, también llamado Fernando Sanz, pero ¿quién concha se acuerda del nombre? Todos lo conocimos como Cipher. Este, por aquella época, era un estudiante de un colegio porteño, porque sí, señores, Taringa es argentina como el Diego. Su idea era hacer una réplica de un sitio que ya existía, teoti.com, que si entramos ahora, el sitio tiene menos visitas que el Facebook de la nona que palmó hace cuatro años. Cipher aprendió a programar por su cuenta con solo 12 años, y lo más loco es que el sitio estaba alojado en su PC. Esto significa que el tráfico de información era mediante su conexión de internet, cosa que hoy es una locura. Taringa tiene más de 30 servidores solo para su portal. ¿Y por qué Cor no se llama Taringa? Porque pintó, no tiene ningún significado. A pesar de haberla creado él solo, tuvo un crecimiento dentro de todo rápido. Hay que recordar que en aquella época internet no era tan común como ahora. En aquella época, pibe, no existía la fibra óptica y demoraba una vida en cargar las páginas, y cuando te conectabas a internet no podías ni hablar por teléfono porque salía el ruido este que estás escuchando ahora. Pero mientras Taringa crecía, Cipher se daba cuenta que era difícil mantener a tanta gente contenta. Así que decide vender la página. ¿Y a quién se la vendió? A los hermanitos Botball, que tenían un sitio de alojamiento llamado Wairos, Wairos o como Cor no se diga, y también 5.000 dólares para agarparla a nuestro queridísimo Cipher. Pero, hay un detalle que a nadie le interesa, pero igual te lo cuento. Se vendió el 90% de la página. El otro 10% se lo quedó Cipher. Todo idea de los bondadosos Botball Brothers. Y así Taringa creció, y creció, y creció más. Y pasó de ser inteligencia colectiva a esto. Pero en el medio, hubo quilombo. Mucho quilombo. Los hermanitos Botball, después de comprar la página, medio que la flashearon. Y llegaron a decir que ellos eran los fundadores. Y se armó alto quilombo, porque todos sabemos que fue Cipher. Y si no lo sabías, ahora lo sabés porque viste este video, pelotudo. También estuvo el caso Lexotanil, que fue un moderador que era como un cura. Le gustaban los niños. Lo escracharon con pruebas, y lo rajaron de la página. Incluso recuerdo que se prohibió hablar de él. Pero el quilombo más grande fue cuando fueron a juicio por copyright. Ya que en la página se albergaba mucho contenido con copy. Sobre todo juegos. Así que decidieron quitar la categoría descargas y se terminó la jodita de descargar jueguitos. Así que no quedaba otra que irse a otra página o darle una oportunidad. Por esa época se implementaron las comunidades. Cosa que sumó un montón de usuarios. Y algo más que hacer además de post e insultarse en comentarios. Pero como todo lo que sube, tiene que bajar. Y eso es lo que pasó con Taringa hasta el día de hoy. Lo cual no tengo el dato exacto de usuarios, pero les aseguro que bajó muchísimo. En el 2019, los hermanitos bonitos vendieron Taringa a Eob Labs. Una empresa de Cryptobros. Que incluso metieron los cripto dentro de Taringa. O sea, si pensaste que nadie podía cagarla más que los botballs, estabas equivocado. Pero, ahora en agosto del 2023, Taringa intenta resurgir desde las cenizas. Así que si eras usuario, revisa el mail que los Cryptobros te enviaron un correo para invitarte a su nueva aplicación. Y para decirte muy amablemente que si no te logueas en la nueva aplicación, antes del 8 de agosto, liberan tu nombre de usuario y cagaste. Y vos todo inocente te preguntás, ¿me van a eliminar la cuenta? No entiendo nada. Y no, no te van a eliminar la cuenta de Taringa. Lo que pasa es que ahora existe Taringa Web y Taringa App. O sea, para celulares. Que no es lo mismo. No solo porque está en otra plataforma, sino porque la Taringa para celulares es como Twitter pero peor. Porque ni siquiera podés dar like a los posteos, ni a los comentarios. Una verdadera garcha. Pero igual, me hice la cuenta y tengo el mismo nombre que en Taringa, así que me podés buscar. Besos, chau.